Estamos el día de hoy en un campus que es cercano al campus Highfield de la universidad. Este campus es nuevo, se llama Bolder Group. Y hoy hay un evento que se llama Design Show 2015 y es donde presentan los trabajos los estudiantes de ingeniería del pregrado, o sea, de primero a tercer año. Y está muy entretenida y hay harta gente, están los profesores. Así que estamos dando una vuelta por acá. Greg nos comenta sobre estos pequeños robots que vemos sobre la mesa que son capaces de tomar decisiones por sí mismos mediante un sistema integrado sumamente complejo a nivel informático. Estos robots son capaces de tomar la iniciativa frente a ciertos movimientos previamente, por supuesto, programados. Pero la gracia es que pueden tomar la decisión de ejecutar esta acción cada vez que lo estimen necesario de acuerdo a cómo se va desarrollando el entorno inmediato a ellos. A este festival de diseño de la Universidad de Southampton llegan personalidades del mundo científico de distintos lugares del Reino Unido profesores e importantes figuras del mundo científico especialmente enfocado, por supuesto, al desarrollo de tecnologías de vanguardia y en robótica e informática. Y la verdad es que el lugar está completamente lleno. Hay muchísima gente. El espacio casi no se hace suficiente para la gran afluencia de público que hay sin embargo está igual todo muy bien dispuesto como se puede esperar siempre de los ingleses todo muy ordenado todo muy bien dispuesta la información de todos los proyectos que se van mostrando por supuesto siempre con la presencia de los alumnos que están encabezando estos proyectos. La fascina es un arte Los usuarios pueden hacer una copa de espressos de esta área. Entonces, una copa de espressos está dentro de la copa, se mueve la copa de esta área. Después de la mezcla, la mezcla se puede poner en esta casa. Todo está preparado, entonces preso el botón. Entonces, lo que va a suceder es que la máquina simila la humanidad y poner la leche en el espressos y hacer el patente de la arte. Este es el otro edificio del campus de Bodrum. Hay tres. Este creo que es el principal. Y es muy bonito, me gusta este campus. Y es muy bonito. Vinimos a este evento y nos encontramos con esta fabulosa hamburguesa gratis. Despedimos así, entonces, esta feria científica y de desarrollo informático y robótico y de diseño de la Universidad de Southampton, el Design Fest 2015, desde aquí, de la ciudad de Southampton, Inglaterra, Reino Unido. ¡Suscríbete al canal!